Ha tenido un incremento de mucha gente, mucho turismo interno. Ahora esperamos, porque a partir del jueves se va a incrementar más por el tema de que comienzan los argentinos a venir, y más que feriado, el lunes en Argentina. ¿Cuántas personas han circulado en estos primeros días? Y nosotros tenemos un promedio de más o menos 80 por día, 100 por día, tenemos más o menos ese cálculo. Lo que sí hay que aclarar, que está bueno, que las visitas guiadas tienen un tope de 50 personas, para comodidad del guía y de la gente. ¿Hay propuestas para Casa Grande y distintas formas de recorrer el barrio? Exacto. Por ejemplo, Casa Grande ya a partir del jueves hasta el domingo, de 12 a 14 horas está abierto, el visitante llega, va a ver que está abierto y puede entrar a recorrer la casa, va a la parte del jardín también. Y bueno, y otra de las propuestas es el visitour por el barrio. A partir de mañana, miércoles, tenemos a las 10 de la mañana, y el jueves a partir de las 15 horas. ¿Para el fin de semana hay aumento de horarios en cuanto a recorridas? Sí, eso les iba a contar. A partir del viernes se incrementan viernes, sábado y domingo, los horarios van a ser de visitas guiadas a las 10 de la mañana, como de costumbre, 12.30, a las 15 horas y a las 17 horas, inclusive hasta el domingo.